Casi termino en nevera, gracias a Dios que estoy bien Nunca cambié mi manera, solo he cambiado mi lane Dicen que yo he cambiado, solo corté todos los names Muchos actúan leales, pero yo sé que son fake Santana, tú sabes, un prodigy En Miami me dicen el OG Dress to the night, they know me La black ball halla like Kobe Me estaba mirando la Sony Pero tropecé con la poli No quiero hacer ni la story Dicen que yo soy como Tony Me transforma Las pego, la sani y la coca Por eso dejé todas las drogas Solo fumo, ya no cojo nota Ey, que no te quiere Le meto tan duro, no pueden pichar En mis zapatos no pueden pisar Ya no confío, se pueden virar El gigante me odiaba, tuvo que llamar Me copiaban toda la forma cantar No sé cómo ustedes tienen que bajar No quieren que suba, no paro a contar Que hacen ni paso la tocha Y si la paso, no, no Yo no tengo friends, yo tengo brother Yo no tengo friends, yo tengo brother Casi termino en nevera Gracias a Dios que estoy bien Nunca cambié mi manera Solo he cambiado mi lane Dicen que yo he cambiado Solo corté todos los names Muchos actúan leales Pero yo sé que son fake Casi termino en nevera Gracias a Dios que estoy bien Nunca cambié mi manera Solo he cambiado mi lane Dicen que yo he cambiado Solo corté todos los names Muchos actúan leales Pero yo sé que son fake